Un hombre fue captado mientras se sostenía de una unidad de cobia que iba en movimiento. En un video enviado al Inbox de Acnoticias se observa al ciclista sostenerse con una mano del camión y con la otra dirigir su bicicleta. Los hechos ocurrieron en la avenida Ruiz Cortines, en Guadalupe. Por eso pasan bastantes accidentes, denunció un usuario de redes sociales.